Marino marinero No es si es el ancla y el lugo iría Vente junto a la playa y allí te espero Buscándola a las olas las penas mías Ay, dan tu barco una rosa a la de los vientos Y otra rosa te manda mi pensamiento Donde el mar con el cielo forma unas telas Busco de tu fragata Ay, ay la blanca vela Cuando amanece la tacita de plata y un sol parece La tacita de plata y un sol parece Salina salinera Niña bonita de San Fernando Cuando pisas la arena tus pies descalzos Desallenas los hoyos que vas dejando Salina salinera Si tú me miras no quiero faro Que no temo a la roca de la escollera Si en la noche me miran mis ojos claros Ay, dan tu barco una rosa a la de los vientos Y otra rosa te manda mi pensamiento Donde el mar con el cielo forma unas telas Busco de tu fragata Busco de tu fragata La blanca vela Cuando amanece la tacita de plata y un sol parece La tacita de plata y un sol parece Donde el mar con el cielo forma unas telas Busco de tu fragata Ay, la blanca vela La blanca vela La blanca vela Amén No sé qué tiene mi pelo Que a ti te lleva cautivo Y es una soga en el cuello Que no te deja vivir tranquilo Desde el día que tú a mí me viste No hubo reposo para tu vía ¿Por qué dices que tengo la cara Como la madre que tanto quería? Con las trenzas de mi pelo negro Poquito a poquito te voy sujetando Con las trenzas de mi pelo negro Porque yo en silencio te voy despreciando Te cameo con ansia y locura Por las noches me veo en tu sueño Y enredarme quiere en la locura Y en la amargura De las trenzas de mi pelo negro Miedo me da de acordarme Que ya no está mi verdad Y solo acierto a cantarte Sin que mis penas a ti te duelan Se acabaron tu horita mal Y ahora dale hijo No me perdona Porque aquello que luego empezara Ya es un tormento que no me abandona Con las trenzas de mi pelo negro Yo debo cerrar Yo debo cerrar, no cegar, malo día Con las trenzas de mi pelo negro Porque ya no tengo aquí la mascarilla Me cameo con ansia y locura Por las noches velando te sueño Y enredarme quiere en la locura Y en la amargura De las trenzas Ay, de las trenzas de mi pelo negro Tiene el color del semblante De una virgen de Martín Lleva en los labios un cante Y en la mano un quince mil De un coche de dos caballos Sale una voz con corona Si quieres rosa de mayo Seré el vasallo de tu persona Palabras que llevo el viento Y luto en el corazón La calle del sacramento Sintió el lamento de su pregón A quien le vendo la suerte Mañana sale esta premiada Mis ojos tienen que verte Por tres puñales atravesados La fortuna va mañana Quien me compra un quince mil Que repiquen las campanas A la hora de morir Cuatro series que bonitas Voy tirando los caudales Son de Doña Manolita Quien me compra un quince mil Mañana Mañana sale Yendo de juerga en su coche Con corona de marqués Le dieron muerte una noche En la calle lavapié Nadie el motivo sabía Nadie conoce la clave La niña que le vendía La lotería Si que lo sabe Quizá que el mismo cuchillo Vengo una doble traición Y envuelta en su mantolcillo Va el estribillo de este pregón A quien le vendo la suerte Mañana sale y está premiada A mi me dieron la muerte Con los puñales que te han clavado La fortuna va mañana A quien me compra un quince mil Que me doblen las campanas Y me entierren junto a ti Cuatro series Cuatro series que bonitas Voy tirando los caudales Son de Doña Manolita Quien me compra esta venida Mañana Mañana sale Y en el filo de la aurora Desde sol a chamberí Nadie sabe por qué llora Pregonando un quince mil Pregonando un quince mil Cuatro series que bonita Voy tirando los caudales Son de Doña Manolita Quien me compra esta venida Mañana Mañana sale Tú me tienes embrujada Tú me tienes embrujada Me repito sin cesar Madrugada, madrugada Yo no lo quiero contar Pero no puedo negar Que me tienes embrujada Aunque esté lejos te siento Siento en mi pelo tus manos Siento en mi cuello tu aliento Ay, qué invisible es tirano Embrujada Como un bar de escalofrío Me persigue tu mirada Embrujada Embrujada Y ando de baño en el río Por ti me siento abrazada Embrujada Y cuando llega la noche Y soy una niña asustada Que con sangrante broche Veo tu boca en mi almohada Embrujada 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 Cuando me baño en el río Por ti me siento abrazada Embrujada Aunque esté lejos te siento Siento en mi pelo tus manos Siento en mi pelo tu aliento Ay, qué invisible es tirano Embrujada Te oí decir En una mala esquina Cuando pasé De frente a tu amigo Pobre mujer Y aquello fue una espina Peor pa' mí Que todos los castigos Me señalaba Con torpe mano Y entre las luces De la noche Se me las echaba De muy cristiano Haciendo cruces Pobre mujer No digas pobre mujer Porque yo nunca lo he sido Yo he derrocha huericera Igual que el oro fundío Y solo falta saber Si alguno lo ha recogido Con que cámbiame ese nombre Que pa' mí Que pa' mí No es merece Aquí Solo hay un pobre hombre Tú Y no una pobre Una pobre mujer Estoy aquí Por ver si hacemos cuenta Cuenta cabal Recuérdate de aquello Viniste a mí Gritando en la tormenta Sálvame tú Que te encuelago al cuello No me dijiste Este es mi nombre A solas lucho Con mi mal querer De mí no viste De ti pobre hombre De ti pobre hombre De ti yo escucho Pobre mujer No digas pobre mujer Que eso no lo va conmigo Tú no has logrado Más que ser La voz de un triste mendigo Mi culpa fue el ofrecer Limonda por el postigo Limonda por el postigo Con que cámbiame ese nombre Que pa' mí No hay un pobre hombre No hay un pobre hombre Aquí solo hay un pobre hombre Hay un pobre hombre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísima gracia! ¡Bravo! ¡Penomenal! ¡Muchísima gracia!